Muy buenas a todos cachorros, os traigo un vídeo un poquito diferente en el canal, ¿vale? No se ha muerto nadie, tranquilos Es básicamente que hemos creado un canal para subir únicamente contenido del chiringo allí Vengo a deciros que el vídeo del chiringo ya está subido Es un pedazo de vídeo, o sea, este fue una locura Estamos al borde del baneo Y no broma, o sea, se dijeron muchas barbaridades, pero rozando el ban O sea, estamos safe, ¿vale? No hay preocuparos Pero no está en este canal, ¿por qué? Porque ahora hemos hecho un canal secundario en el cual vamos a subir únicamente el contenido del chiringo En este canal solo van a haber gameplays y cositas que hagamos en plan hablando de IRL y demás Pero todos los vídeos del chiringo van a estar en este canal de aquí La explicación rápida es que la gente se me está preguntando cuando subimos chiringo ¿Qué va a pasar con los nuevos vídeos? No sé qué Entonces, en este canal va a haber únicamente gameplays de LOL o contenido IRL Es decir, yo hablando de la cámara o lo que sea Y en el otro canal tendréis únicamente contenido de chiringo Entonces, cuando queráis ver chiringo, lo único que tienes que hacer es ir a ese canal Y ahí vais a encontrar siempre, siempre chiringo Siempre Entonces, para inaugurar este canal, lo que hemos hecho, obviamente, full empresarios Traeros un pedazo de sorteo de 50 pavazos de Riot Points Para participar, muy sencillo Te suscribes a este canal si no lo estás ya Yo supongo que sí que estarás suscrito a este canal Y te suscribes al canal de Chiringo Cuantos más vídeos comentes entre el día 9 y el 15 de noviembre Más posibilidades vas a tener de ganar el sorteo Y regalarle o simpearle esa skin favorita a tu chico o chica Para que tengas más posibilidades de perder la virginidad Así que no pierdas más el tiempo y vete ya al canal de Chiringo a disfrutar de este nuevo vídeo Porque es que te digo muy en serio que estamos al borde del puto van O sea, es que literal se nos fue la puta olla, ¿vale? Este vídeo Así que nada, no me enrollo más Era un vídeo para explicar qué va a pasar con los dos canales Pero quiero que vayas del tirón al vídeo del Chiringo nuevo ¿Vale? Y ponme a los comentarios sobre este vídeo Y... y nada Nos vemos en el siguiente vídeo, chavales Un abrazo, que vaya bien ¡Gracias!